Verano los Barrios, actividad que es impulsada por la Municipalidad de Valdivia, es un programa recreativo que tiene como objetivo principal llegar con entretención a cada uno de los hogares de la comunidad, el cual comienza esta semana en la ciudad. El alcalde anunció que esta iniciativa es una instancia para las familias que no tienen acceso a salir de la ciudad, disfrutando dentro de su mismo barrio, como forma de ayudar a que el verano 2014 sea más ameno, con lo cual se incentiva además un nuevo turismo. Hemos reforzado esta actividad porque queremos que los niños, jóvenes, las dueñas de casa, todos los que quieran participar estén presentes y estamos enfocados con actividades que van dispuestas para entretener y pasarlo bien durante esta época estival, este verano que al parecer viene espectacular y que queremos también atraer a muchos turistas que nos visiten. Para este verano hay coordinadas actividades en sectores rurales de Valdivia, un aspecto que según el director de Desarrollo Comunitario no era tomado en cuenta en otras administraciones, por lo que han tomado el desafío este año. Primero, reforzar las actividades del sector rural, que era una tarea pendiente que nosotros teníamos como municipio. Segundo, la cantidad de actividades se sumaron bastante para nosotros ya estar, la última actividad la vamos a tener el 18 de febrero para posteriormente continuar con las actividades ya de la noche valdiviana que ya como ustedes saben son las últimas actividades que nosotros tenemos. Por lo tanto, solamente recalcar el importante compromiso que nosotros hemos tomado como municipio para este verano en los barrios. El programa del verano en los barrios contempla Festival de Teatro Infantil y el Campeonato Vecinal de Pine Ball, además de la realización de la actividad Yo Pinto Mi Barrio, finalizando con el Cantar Vecinal, actividades que en el municipio de Valdivia ha invertido más de 50 millones de pesos, los cuales van en directo beneficio para todos los vecinos de Valdivia.